Ten en cuenta que la vida es un solo paso. Lo importante realmente es lo que existe más allá de ella. Extiende tus horizontes y atrévete a mirar más lejos. Los buenos momentos son para disfrutarlos. Los malos para aprender de ellos y tomar todas las lecciones posibles. Si tú no crees en ti mismo, nadie más lo hará. Confía en tu gran potencial. Sé tu primer admirador. Cree en ti. Mira siempre hacia adelante y ten la fe que se requiere para poder lograr tus metas. Recuerda que eres único y tu fuerza es única. Puedes lograrlo.